de internet. Falta ver, aún no para. Las manifestaciones siguen en Túnez, en Egipto, en Línea, en Jordania. La teleformación no nos llega, pero esto va tan mal. No sale, o sea, no nos llega por los medios de comunicación mexicanos. O sea, si te pone uno a buscar tantito internet, te encuentras un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el aroma del jazmín llegó hasta China. Estamos hablando de las implicaciones mundiales, ¿no? Hasta China, una sociedad también totalmente represiva, en donde la gente en las ciudades tiene un buen nivel de vida. En las ciudades. Sí, en las ciudades. Bueno, y en el campo también tienen un nivel de vida mejor que tuvieron durante muchos años, muchas generaciones, porque no están muriendo de hambre. ¿No? Y eso, pues, la gente, la verdad, o sea, lo valora mucho. Yo también lo agradezco, o sea, lo agradecemos mucho. No morir de hambre, ¿no? No es pobre, no hay pobre, pero bueno, pues vamos a asistir de internet, ¿no? ¿Qué es lo que te preguntes? En China, lo de la revolución del jazmín, así como que sigo en eso. En China, intentaron tener manifestaciones y el gobierno llegó y los movió a palos, ¿no? De las clavos públicas. Los movió. No los movió. No los movió a palos, no los movió a palos. De a tiro. Fueron muy pocas las imágenes que salieron sobre ese asunto, porque ellos tienen un control impresionante del internet. En China, para que la gente le quede claro, quienes nos ven por internet, que el internet no es libre. Y más adelante lo debemos de otra cosa, ¿no? Pero el asunto es que la gente al final, como ya no podía manifestarse, lo que llamaron a hacer fue a poner jazmines. A poner, ajá, en los parques públicos. Con Con, Shanghái, Pequina. En los parques públicos. Es como una cachetada con un monte de agua. A llevar matelas de jazmín, plantas de jazmín y de jarmar. Nada más dejar las cosas, nada más. Y no te reúnes, no haces boagorotos. ¿Y sabes qué terminó haciendo chica? Prohibiendo todo lo que tenía que ver con el jazmín. La palabra. La palabra jazmín quedó borrada, no salía nada. Si tú pones algo que tenga que ver con jazmín. No, incluso si tú decías jazmín, así jazmín, te agarraba la policía y ahora dijo la chica. No sea la pendeja, ¿por qué ha sido jazmín? Esto me suena como a la chica. Bueno, pues, China, mira, China no está ahí porque por buena gente. O sea, es el único imperio vivo. Y fuerte. O sea, es muy rico, pero igual con todos sus pedos. Se supone que no es un imperio. O sea, ellos se suponen que no es una república popular. Perdón, pero ellos no tienen nada de acuerdo. Una oclocracia, ¿no? O de ahí sería todo lo contrario a un imperio. A una represión. Bueno, ¿cuáles son los... ¿Cuáles son las implicaciones internacionales? En Libia, cualquier cosa que pase en Medio Oriente y en un país donde hay petróleo, sube el precio del petróleo. Subiendo el precio del petróleo, sube el precio de todos tus derivados. Bueno, estaba yo leyendo ahorita, en la jornada de hoy, sube el algodón y sube la ropa. Y el mal viaje de hoy, bueno, se adelanto, se llama Balcanización de Libia y o Guerra Subreficia contra India y China. Y o... Amba. Bueno, entonces, ¿algo o una indicación? Sube el algodón, sube la ropa. Clarísima. No, 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 la indicación es que suben todos los derivados del petróleo. Exacto, por eso lo mencioné. Ajá, sí. Vamos a lo que tú nos estás comentando. Suben los derivados del petróleo, o sea, que son todos los combustibles. Lato para gasolina, como para generar plásticos, todo lo que tenga que ver con los petrolatos van a subir inmediatamente todo. Todo, todo, y como los otros que estamos en el petróleo... Con los japoneses... Ese va a subir mucho, va a subir... Va a subir... Va a subir... Va a subir... En la central de Abastros hay ahí... Todo sube, y entonces... Si sube, yo sí voy... Todos, por ejemplo, los combustibles... Todas las factorías funcionan con combustibles ósiles. Sí, o una parte del calefactor, o una parte de la fábrica tiene que usar el petróleo. O un transporte simplemente... Ajá, bueno, pero espérame, este es lo de las factorías. De las factorías para llegar a lo que Luis nos dijo que estaba dando el dato, ¿no? La electricidad. Que entonces, son las factorías... También. La electricidad, bueno, es decir, todo, ¿no? Pero, hacia las factorías, hacia la industria. Sube, su producción sube también en los transportes, el costo de producción del producto. Por eso sube el algodón, ¿no? Porque les cuesta más... Claro. ...el andar la máquina que lo limpia, que todo... La luz le sale más cara porque al gobierno le sale más caro... De alguna forma se vuelve un círculo vicioso y todo es más caro. Y sube el algodón. ¿Y sube el algodón y qué sube? Toda la ropa. Y hasta la ropa que no es de algodón. Porque entonces, los que no producen algodón dicen, ah, no, ya subió. Yo tengo que ponerme, como dicen las leyes del mercado, las leyes económicas, homologar, poner a niveles equitativos parejos, ¿no? Para que puedan tener ellos ganancias equitativas. Aunque los precios no sean equitativos para el público. O los precios están marcados por sindicatos. Anoche me llegó un... No lo sabía. Anoche me llegó un... Un albañí a casa. La lista de precios por parte del sindicato. De cuánto se cubra por aplanar. De cuánto se cubra por poner un tabique. De cuánto se cubra por hacer una rosa. Pero homologado totalmente. Dice, ay, cabrón. Si no, aquí tú contratas una rosa y te dice, aquí están mis precios, según la CTM. Punto. Si no, pues por eso, no contraten sindicalizados. Yo no es cierto. Contraten sindicalizados para que le paguen caro. O hay que probar los precios. Hay que probar. Hay que buscar. Buscar opciones. Bueno, claro, sí. El punto en realidad es que... La general internacional. Bueno, simplemente las referencias son muy parecidas. No, no... En eso ni siquiera hay que explicar de qué manera ligarlo porque es un obvio. O sea, por ejemplo, le comentaba antes del otro día, ¿no? Se quejan de que Gaddafi contrató a Medellín Pultado. Bueno, los hijos de Gaddafi, ¿no? Cuando estaban a Medellín Pultado para una fiesta, ¿no? No, el Medellín Pultado fue la única que lo aceptó. Sí, porque fue este chavo que ha andado con Luis Miguel, ¿cómo se llama? Maraña. Maraña de Tadén, Medellín Pultado, y otros y otros más, o sea. Pero la diputado sí dijo, y hasta voy a regresar a la marca. La voy a donar a no sé dónde. Bueno, pero en el caso es que dice, bueno, se canalizan. Ay, es que... Un chavo en las casas del castillo de Chacú. Y además, o sea, de que ella traía al artista internacional al que a ella le gusta, porque es de su juventud, de ella, ¿no? O sea, que le va a rememorar sus viejas glorias, ¿no? Buenas pedas. Buenas pedas, ¿no? O sea, lo se ponía por... Y que lo iba a tener para ella. Exactamente. Lo logré, lo logré. Además de todo eso, de que se vale el estado para... Y volteaba a ver a Fox, y dice, valió la pena. Y después igual te va a ver a Fox. Y volteaba a ver las botas de Charol de Fox. Valió la pena. Chutaba a ver las botas de Charol del marido. Pero, además de eso, la vieja, a las personas invitadas, o sea, les manda la invitación, ¿no? Y ya sabes, súper chula, ¿no? Carísima, carísima. Claro. Versos y la madre, ¿no? La invitación, te digo, extensa y cara, ¿no? Marineras del Virgen, los Garbazada, los Abba, sí, la crema y nata, Azcárraga, todos, ¿no? Y cómo te llega la invitación de la primera dama y le dices que no. De entrada, a lo que te diga, tú le vas a decir que sí. Ah, y al final, con este cubierto, es de tantos miles de dólares. Para ayudar a los padres, porque. Claro. Porque una parte la dolan. Y es lo mismo que hace Garbaz y todo el mundo se escandaliza, ¿no? Ajá. Aquí lo llevan haciendo 400 años. Y nada más lleva 30. Lleva 30. Son muy severos. No, no, ¿cómo lo juzgan? O sea, porque sí nos tendríamos que adentrarnos a la historia de Lidia, ¿no? Sí, un poco más para el próximo programa. Yo creo que cualquier historia del poder es implosión, explosión. O sea, pero mira, estaba viendo algo importante en Lidia, el agua. Casi toda su población está en el mar Mediterráneo. Y vi las obras que el Gaddafi estaba haciendo para su ministro de agua. Son unas cosas, bueno, los camiones, no los grisos, O sea, no, no los normales, mira mí. Se ven como de este tamaño. Y el tubo al lado se ve así y los hombres arriba y armándolos de agua. Una vez de agua que él hizo, el agua es barata y abundante. ¿De dónde lo juzgan? De pozos del desierto. Ajá. O sea, del sur, del suelo. De suelo. O sea, la gente en Lidia... Más de 90 pozos de agua. La gente en Lidia no se queja de la calidad de vida, se queja de las libertades políticas. No hay libertades políticas. La libertad de expoesión es una libertad política. O sea, la libertad de reunión. Lo que estabas comentando hace rato, que la mayoría tienen alguna formación académica hasta culminar una licenciatura, claro. Pero, por ejemplo, Lidia, ¿sabes qué hijos hay? No podríamos estar disfrutando de esto que estamos bebiendo en una taza muy bonita, y en un carro también muy bonito, que es alcohol, porque Lidia, el alcohol está prohibido. Vamos a lo mismo. Y la sociedad es sumamente tranquila. O sea, dime, creo que aquí la sociedad tienen un toque muy grande, muy grande religioso. O sea, ahí tengo... No, pero en otros países que son también muy religiosos, o sea, los gabachos son sumamente religiosos. No, son sumamente doble moral. Son muchísimos, no, son muchísimos, muchísimos y religiosos porque no... O sea, religiosos en el sentido estricto de la palabra, con toda la connotación negativa que pueda tener, ¿no? O sea, los tipos son reduccionistas. Tal vez en el mundo de una manera muy, muy básica, muy primitiva. Bien mal contra mí. Estás conmigo contra mí. Esa es... Es una psicosis, ¿no? Es la psicosis de la religión. Salud. 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 Y debe, de verdad... Y... Gracias.